Hacemos contacto con Gabriel Sánchez de Falpo, quienes hoy han protagonizado, según dice la policía, una escena de violencia donde un militar, un policía, un cabo de la policía, ha salido herido de un perdigón en un ojo. Gabriel, buenas noches. ¿Estás con nosotros ya? Buenas noches, Yulisa. Buenas noches para ti, Gabriel. Cuéntanos cuál ha sido la situación del día de hoy. La policía acusa a Falpo del policía herido del día de hoy y ustedes han dicho, tú lo confirmarás, que se prolonga la situación por 48 horas. Bueno, Yulisa, déjame decirte que realmente la inequidad social es más violenta que cualquier protesta. El Falpo no es un grupo violento y no somos nosotros los responsables. La policía debe establecer la responsabilidad de esa acción que nosotros condenamos. Nosotros convocamos una jornada huelgaria con el objetivo de exigir diversas reivindicaciones sociales entre los que están, que ya ustedes lo han mencionado, pero no está de más que nosotros lo reiteremos. La construcción de los aviones en los platanitos, la instalación de una unidad de hemodiálisis para el hospital Pedro Emilio de Marchena, la construcción del drenaje pluvial de varios barrios, diversos barrios que tienen este mismo problema, un programa de asfalto, así como también que el 5% de los fondos mineros sean destinados justamente para el pueblo de Bonao, para la provincia, Monseñor López. Nosotros tenemos una información importante que da al país. A pesar del éxito de esta jornada, hemos, digamos, conversado con diversas autoridades y hemos acordado que en el día de mañana, a las 8 de la mañana, es una primicia que estamos dando a través de tu programa, estaremos reuniéndonos con las principales autoridades nacionales y provinciales justamente en la gobernación para abrir un compás de espera y esperamos entonces que hayan noticias positivas a partir de mañana en ese encuentro que vamos a sostener con las autoridades. Gabriel, la pregunta aquí es por qué las protestas se terminan convirtiendo en escenas de violencia. Bueno, mira, tú sabes que el Falpo acompaña al pueblo en sus luchas. Los métodos de lucha los pone el pueblo. Además, casi siempre en estas protestas, nosotros convocamos protestas pacíficas, cívicas, de masa, con el pueblo porque si el pueblo no acompaña, evidentemente que no va a haber un resultado positivo de esta jornada de protesta. Muchas veces elementos desampresivos, a veces elementos parapoliciales, se introducen en esta protesta para desvirtuar el objetivo. El objetivo de nosotros es acompañar al pueblo en sus luchas y buscar las reivindicaciones que ya te mencioné. Nosotros hemos catalogado esta protesta como positiva, pero en el sentido de dar un compás de espera a las autoridades, hemos accedido a un llamado, reitero, mañana estaremos reuniéndonos para buscar una solución. Pero hay que entender, Yulisa, hay una situación grave en Monado con lo que tiene que ver con los pacientes que se tienen que realizar. Esto es un asunto humano y no es justo entonces que se estén muriendo personas o que tengan que desplazarse a Santiago, a la capital, a producir la diálisis que necesitan para poder prolongar su vida. Eso es una cuestión de vida o muerte. Y el Falco está acompañando al pueblo en esas demandas. ¿Cómo resultó herido el policía en un ojo? Mira, como te decía anteriormente, nosotros condenamos y lamentamos que este policía haya sido herido, como se ven las imágenes, porque no tenemos información. Parece que fue herido en el ojo izquierdo, nosotros no sabemos. Y le hacemos entonces un llamado a las autoridades a que investiguen y que establezcan las responsabilidades. Pero recuérdate que nosotros también hemos sido víctimas de asesinatos de jóvenes lisiados que al final la policía no establece quiénes fueron de sus agentes. Recientemente han, en el mismo Bonado, en diversas protestas, han sido asesinados jóvenes que al final la policía termina desligándose. Y la policía y los cuerpos de seguridad, el ejército, son los que portan las almas de guerra y son los que definitivamente tienen la fuerza de reprimir. Nosotros no. Por eso debe ser la autoridad que establezca las responsabilidades y que sometan a los responsables. Bien, Gabriel, gracias por haber hecho este contacto con nosotros. Ojalá y que se llegue a un acuerdo mañana en esta reunión de las 8 de la mañana, que no sea necesario extender la jornada por el completivo de las 48 horas y que este policía sea el único herido de esta jornada de protestas que tiene el Falco con los comunitarios de Bonado, tal como tú has dicho. Te agradezco el contacto y que tengas buenas noches. Buenas noches para ti y le estaremos dando informaciones a partir de mañana en la reunión que vamos a sostener con las autoridades. Pero hay que recordar, Yulisa, finalmente, el Falco tiene una acción responsable en Bonado puesto que nuestro coordinador Raúl Martínez y nuestro vocero Valentín Capellán siempre han estado presentes y han dado la cara. Nosotros tenemos un liderazgo responsable que da la cara. Muchas gracias y que pasen feliz resto de la noche. Gracias a ti.